Damnificados del fraccionamiento pedregal de Cantaluna, tomaron las oficinas de la delegación del Infonavit en Acapulco, ubicadas en la zona Diamante. Acusaron a los titulares de esa dependencia de volver a defraudarlos debido a que el dinero de sus aportaciones no se ve reflejado en la subcuenta de vivienda como se les prometió, y tampoco se les regresa a sus cuentas bancarias individuales. En un inicio, de acuerdo a la orden presidencial, era la evolución de las aportaciones, sin embargo el Infonavit hizo caso omito. Posteriormente nos maneja que será devuelto a la subcuenta para adquirir una nueva vivienda o bien dejarlo hasta la cesantía. No tenemos ni dinero en la subcuenta ni vale para adquirir una nueva vivienda ni nada. Lamentaron sentirse doblemente defraudados. Ahora piden que mediante el programa de devolución de la subcuenta de vivienda para afectados del huracán Otis puedan recuperar sus aportaciones. No nos quieren regresar nuestro dinero, porque ellos dicen que se va a la subcuenta, pero nosotros revisamos la subcuenta y no hay ningún solo peso. Ahorita resulta que el 31 de diciembre ya terminó del año pasado, o sea, ya ese nuevo crédito ya se nos pasó. Ya el gobierno ya dio la orden de que nos revuelvan nuestro dinero y ellos hacen caso omiso. Finalmente fueron atendidos por directivos del Infonavit y retiraron la protesta con la promesa de que la próxima semana comenzarán sus trámites de devolución. En caso contrario, seguirán sus movilizaciones. Para RTG Noticias, informo Valeria Juárez.